Hablando de redes sociales, hablando de la hostia, que tiene una carga importantísima de las redes sociales, vamos precisamente a compartir con nuestra familia de New York algo muy interesante acerca de eso. ¿No es así? ¿No es así, caballeros? Aquí estamos con nuestro público, pasando la espectacular, Daniel, muchachos, a ganas. Y con esto, efectivamente, de las redes sociales y los...